Si me das a leer, entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, vaya amor, Me quedo contigo, si me das a leer, entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí, por los siglos, vaya amor, Me quedo contigo, pues me he enamorado, y te quiero, y te quiero, y solo deseo, estar a tu lado, Soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tus brazos, ser muy feliz, Si me das a leer, entre tú y mis ideas, que yo sin ellas, soy un hombre perdido, vaya amor, Me quedo contigo, si me das a leer, entre tú y el cielo, donde libre es el vuelo, para ir a otro nido, Ay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado, y te quiero, y solo deseo, estar a tu lado, Soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tus brazos, ser muy feliz,